Nos vamos a meter en una investigación judicial federal que tuvo, si se quiere, un impulso el viernes a la noche, el sábado a la madrugada cuando se llevaron adelante 29 allanamientos en Alvear, en Villa Gobernador Galvez y en Rosario y en Rosario, justamente recién lo decías en el título o en la introducción FONTI uno de los lugares más emblemáticos para la investigación que fue allanado es el que está ubicado en Carvallo al 100, en Puerto Norte donde fue detenido un financista de 60 años de nacionalidad paraguaya como un dato, en realidad vos decías narco en Puerto Norte en realidad esta persona está sospechada, justo estaba viendo el logo de Wall Street está sospechada que para el detenido estaba viendo esa película sí, tenía dos pantallas, en una estaba viendo dibujito y en otra estaba viendo el logo de Wall Street claro, viven como consumen culturalmente están riendo todos acá, pues no pueden creer bueno, cada uno se da los gustos pero para, vamos a la casa de los monos y tienen pegados los pósteres de Scarface de cara cortada, no son cinéficos bueno, no soy cinéfilo, pero consumen después como viven bueno, era un plan de viernes a la noche, no nos olvidemos que este allanamiento fue el viernes por la noche pero uno de los lugares más emblemáticos fue este domicilio y el otro, donde también hubo un importante secuestro de material, de evidencia es en la casa del hijo de este financista de 60 años que vive en Mitre al 200, es obviamente en el centro de Rosario estamos viendo algunas de las imágenes de este secuestro de material, de evidencia que se fue dando en estos 29 procedimientos que se fueron llevando adelante en total fueron 13 las personas que quedaron detenidas pero acá tal vez, y por esto también nos merece la atención este informe hay una figura nueva, trascendente, novedosa, en esta causa que lleva adelante el fiscal Javier Arzúdicalbo y que cuenta con la intervención del juez Carlos Vera Barros y es la del financiamiento narco que no es lo mismo pero que tiene mucha relación con esto prestenle atención, donde tenía guardada la plata a ver fíjense que empiezan a trabajar con detectores de metales y también con algunos elementos especiales acá por ejemplo en una de las tapas y si, es de película eso empiezan a, la sacan, bueno, sacan los tornillos y fíjense que aquí estaba la mayoría de los fajos de dólares que estaba guardado en este domicilio de Puerto Norte esto fue en Puerto Norte este procedimiento pero tanto cine nos ha enseñado a que se guarda ahí el dinero bueno, sí, evidentemente a ver, varias cuestiones importantes cuando se hizo, conocía la noticia se hablaba de que detuvieron a un financiista narco en Puerto Norte pero la gran pregunta hasta acá no respondida es ¿a quién financiaba? ¿a qué banda financiaba? porque tal vez es la otra pata así como llegamos a la arista económica nos falta la arista del dinero que llega a las arcas de esta persona bueno, evidentemente hay una ligazón con una banda de las flores o de la granada incluso en uno de los procedimientos por lo menos que generó una situación así llamativa es el allanamiento que se hizo en la casa entiendo de Lorena Verdun la ex pareja de Claudia Ariel del Pájaro Cantero pero cuando me puse a consultar si evidentemente tenía que ver este financiista con Lorena Verdun lo que me responden es es muy endeble la prueba en realidad Lorena Verdun lo que hizo fue entiendo a través de un contacto comprarle un anillo de oro ¿por qué? porque este financiista el dinero que le daban producto de la venta de estupefacientes la invertía en compras de piezas de joyería de plata y de oro invierte en oro que posteriormente le entregaba a estas organizaciones que ustedes sabrán muy bien en muchas oportunidades visten cadenas de oro bueno, anillos bueno, esas piezas de oro aparentemente en esta organización se encargaba de conseguirlas, de comprarlas y de venderlas esta persona que iba personalmente en su auto él y su hijo a entregar las piezas de joyería joyería que compraba en el microcentro de Rosario lo cual también tenés otra pata ahí para mirar sobre lo que pasa no solamente en los barrios de Rosario sino en el centro de Rosario donde muchas veces se lava el dinero narco y muchas veces tiene estrecha relación en la actividad económica de estas organizaciones pero ¿por qué decía que es trascendente esta investigación? porque el financiista de 60 años que ya fue indagado en el juzgado federal fue indagado obviamente por el delito vinculado al narcotráfico pero el fiscal lo que pedía es que quede imputado por lavado de dinero y el juez, acá está lo novedoso lo que hace es atribuirle la figura o la calificación legal de financiamiento narco que es más grave que el lavado y acá se da toda una discusión un poco más amplia sobre si sos parte o no de una banda narco haciendo este tipo de maniobras entiende por lo menos el juez que no ha participado en el circuito de venta de estupefacientes pero sí cuanto menos ha hecho las maniobras para poder darle flujo de dinero a estas bandas por lo menos en el empeño de oro eso es el financiamiento sí, claro en la casa de Puerto Norte yo no recuerdo el número exacto en este momento pero estamos hablando de que se han secuestrado 40 cadenas de oro 50 anillos de oro 40 pares de aros de oro estamos hablando de una enorme una micro, no, una micro no bueno, es que evidentemente es una persona que se dedica aparte era un cliente habitual imagino porque para tener esa cantidad de productos, de oro sos un cliente habitual de determinadas joyerías exacto, y al hijo le pasó exactamente lo mismo porque le encontraron un montón de piezas de joyería en su departamento de Mitre al 200 en el caso de él es un poco más comprometida la situación porque también le han encontrado un arma de fuego por la cual obviamente se le atribuye una situación atribuido ya al fuero provincial y material de estupefacientes es poco en realidad el que le han encontrado porque en realidad lo que se sospecha es que estos dos financiaban a una organización de las flores cuyo cabeza es un nombre de apellido Luchesi que tiene vinculación con los monos digo vinculación porque no es la estructura vertical que nosotros hemos conocido de los monos año 2016, año 2017 en el juicio por ejemplo cuando fueron condenados toda esa estructura vertical donde estaba muy bien delimitado un jefe, mandos medios, soldaditos ya no existe ese tipo de estructura como antes la veíamos lo que sí es importante lo que sí es novedoso y lo que sí podemos remarcar es la figura del financista hasta acá en investigaciones pocas veces ha aparecido nunca había pasado nunca había caído ese ese financista entre comillas ya lo digo de rubros varios en la ciudad porque es a ver perdón voy a traer la tela acá quizá de los prejuicios muchas veces se ha dicho por ejemplo que en esa zona de Rosario había un vínculo o se veía o se entendía que había gente vinculada en narcotráfico que vivía que habitaba en estas torres de luz hemos visto allá en las mismas en distintas partes y se identifica fácilmente este tipo de casos en estas que vos nos contás pero digo se habla de por ejemplo inversión en bares inversión en gastronomía inversión en concesionarias es la primera vez que concretamente se constata esto o hubo otro algún caso similar de un financista de otros rubros mira el término financista es novedoso o sea yo no lo he tenido en otra causa federal o en otra causa así judicial que se desprenda si lo que ha pasado FONTI sin entrar en el entramado de negocios mal no recuerdan meses atrás mediados finales del año pasado hubo un allanamiento donde cayó un dealer de droga de diseño en la zona de Ceballos a Italia donde esta persona en esa investigación se queda no digo probado porque el término probado es posterior ya en un juicio pero si queda evidenciado de que esta persona producto de la recaudación de la venta de la droga de diseño lo que había hecho era instalar un bar en la Florida que estaba por ser inaugurado por eso ahí respondo la pregunta que vos me mencionabas no se le atribuyó tal vez la figura de lavado con nitidez como así asoma un rol específico de esta persona pero si lo que si tenés es otro tipo de investigaciones también FONTI donde la palabra financista no es tal pero la de lavador si cuando vos le cambiás divisa entiendo que es lo que ves aquí que las personas compran droga y con esa plata después vos la ponés donde vos quieras el caso más emblemático es el de Gustavo Janahan por ejemplo titular del portador Rosario que está a punto de ir a juicio como parte de banda narco por ser lavador es decir le cambiaba dólares a un narco con una tasa de interés superior al blue es decir si el blue estaba a 400 cada dólar blue se lo vendía a 430 porque sabía que era narco y lo podía meter en problemas ¿es Janahan el único? claro que no pero por lo menos es una causa judicial y me voy a atar a esta situación para poder hablarlo digo por eso financista pocas veces hemos hablado ahora que hay personas del rubro económico o de distintos rubros económicos de Rosario que están metidos en bandas narco bueno las causas hablan por sí solas después veremos si las condenas están a la par de esa evidencia que se trasluce por lo menos en la primera etapa de instrucción porque es muy interesante lo que contás sobre todo me quedo con un término que recién traías y es la estrechez económica el vínculo la linealidad que hay entre el sector digamos de la economía negro que es la venta por ejemplo de estupefacientes después cuando se empieza a poner en blanco en cosas que todos consumimos que puede ser en este caso lo decías vos una cadena de oro puede ser ir a tomar algún bar y está ahí obviamente en la ciudad ya enmarañado y también empieza a plantearse acá la discusión de ¿se va a poder detener esto? porque en un momento se hablaba de bueno esto es lavado ahora ya estamos hablando de un señor financista o de otros casos como por ejemplo caían con los pesos con los 100 200, 300 pesos con los que compran quizás una bocha de droga en un barrio rosarino a España y Rioja a cambiarlos por dólares la ciudad ya empieza a cambiar la lista o cambia ropa sí, sí a comprar ropa está bueno el debate en realidad si vos querés pegarle a una organización le tenés que pegar en el costado económico ¿por qué digo esto? porque si vos hoy detenés por caso a 13 personas que venden droga hoy en Rosario detenés a 13 personas que venden droga es un resultado positivo sin lugar a dudas pero inmediatamente hoy o mañana va a haber otras 13 personas que van a ser contratadas entre comillas por esa organización para que sigan vendiendo droga si vos no cortás el delito pegándole por el costado económico el delito va a seguir de forma sistemática que es lo que pasa en Rosario ahora la gran pregunta es ¿se le pega por fuera de esta causa estoy diciendo a las organizaciones en el costado económico? Alvarado es un caso por ejemplo los monos ya fueron condenados en el año 2017 del año 2018 estamos hablando de las primeras condenas fuertes que tuvieron y todavía los bienes que se les decomisó en aquella causa del juez Juan Carlos Viena siguen en un galpón estamos en condiciones también del debate social de que hacer con los bienes narcos que se decomisan porque no se olviden que en la causa Alvarado sí le sacaron casas le sacaron autos le sacaron un montón de bienes después no se podían rematar porque la gente no quiere comprarlo porque después las mismas organizaciones te contactan entonces es toda una discusión que nos debemos sobre esto que vos preguntás se puede cortar y el debate es muy amplio eso